Bienvenidos a este subsegmento de Vagando con PH, callando el pequeño también. Siempre viajamos en familia, recordarles que este segmento es para que lo disfruten y ustedes también conozcan junto con nosotros cada uno de los destinos naturales y culturales que tiene nuestro país, El Salvador. Y estamos en Azacualpa, específicamente afuera de su iglesia y que específicamente en este momento están oficiando una misa dominical y nos vamos a trasladar para la zona pues de allá del parque donde están unas letras preciosas, bellísimas y desde luego siempre que visiten cada uno de los lugares, exactamente. Se suscriben y es que vamos a caminar acá para que conozcamos y recordemos un poquitito más de este precioso parque y por favor, lo repito, se suscriben y aquí tengo mi agua, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.